El ex atleta paralímpico Oscar Pistorius tendrá que permanecer al menos un año y cuatro meses más en prisión luego de que la Junta de Libertad Condicional, que analizó su caso, le negara el beneficio de libertad bajo palabra. La Junta consideró que todavía Pistorius no ha cumplido la mitad de la pena impuesta por el homicidio de su novia, la modelo Riva Stinkamp. El corredor sudafricano hizo historia en Londres 2012 al ser el primer paralímpico que corría contra atletas convencionales, pero siete meses después fue detenido por el asesinato de su pareja. El atleta fue sentenciado a 13 años en 2016. Para analizar este caso está con nosotros una de nuestras cronistas deportivas, Eumar Esa. Gracias por estar con nosotros. Eumar, estamos hablando de la historia de un héroe que cayó en desgracia. Sí, un héroe que pasó de héroe a villano en apenas seis meses. Pistorius, recordemos, fue el primer gran astro del deporte paralímpico, básicamente por su lucha para competir contra atletas convencionales, que incluso lo llevó a enfrentarse al antiguo IAF o World Athletics en el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Pistorius intentó participar en Beijing 2008, pero el antiguo IAF lo declaró no elegible, con base en un estudio científico que decía que sus prótesis de fibra de carbono le daban ventaja, porque después de la salida corría de forma más eficiente que un atleta convencional, lo que implicaba menor desgaste para alcanzar la velocidad máxima. Pistorius recorrió ante el TAS, basado en un informe de un experto en biomecánica, también doble amputado, Hugh Kerr, un antiguo montañista, que mostraba que tanto su consumo energético como su rango de fatiga eran iguales a los de los atletas convencionales. Eso revirtió la decisión de la IAF y le permitió participar en Londres 2012, a donde clasificó con una marca de 45-07. Para que se dé una idea, el récord nacional de mi país, de Venezuela, es 45-21, de manera que corrió más rápido que eso, que un atleta convencional. Un atleta que fue considerado como ejemplo, que súbitamente mostró su cara más oscura de aficionado a las armas y de obsesionado con los temas de seguridad. Omar, estamos hablando de un caso en el que ha habido una enorme presión por parte sobre todo de la familia de Riva Estencap, para que Pistorius no goce de este beneficio y cumpla toda su condena en prisión. Sí, recordemos que la decisión inicial en 2014 fue declararlo culpable de homicidio culposo, condenarlo a cinco años de prisión, y luego esto fue conmutado por arresto domiciliario. En 2015, la Corte de Apelaciones cambia la calificación del delito con el argumento de que Pistorius tenía intenciones de matar, fuera a su novia o a un intruso, que era lo que él argumentaba, la versión que sostuvo siempre. Se le juzga entonces por asesinato, se le condena a seis años, pero la Fiscalía, por supuesto a instancias de la familia de Riva Estencap, recurre, y en 2017 la Corte Suprema dobla la pena a 13 años. En junio del año pasado, Pistorius participó junto al padre de Riva, Barry Estencap, en una audiencia conocida como Diálogo Víctima Agresor, que es parte del sistema sudafricano de justicia, a la que tiene derecho para poder solicitar la libertad bajo palabra, lo hizo, pero ahora, a pesar de que cumplió con ese requisito, ahora tiene que esperar hasta agosto de 2024 para poder aspirar de nuevo al beneficio. La familia de Pistorius y la familia de Riva Estencap que asegura que no ha habido remordimiento por parte de Pistorius. Omar, como siempre, muchísimas gracias.